A raíz de, creemos, la atinada decisión del Presidente de la Nación de suspender las clases por 14 días, estamos a un día de haber anunciado ciertas medidas por un decreto que confeccionamos el día viernes. Estamos trabajando en un nuevo decreto para suspender actividades y algunos servicios que tienen afluencia de público en la ciudad, llámese bares, empresas de servicios, lugares donde haya afluencia de público, vamos a dar la licencia a empleados municipales que estén dentro del riesgo, esto lo hemos trabajado, hoy estuvo el Comité de Crisis reunido prácticamente toda la tarde, por ejemplo, personas mayores de 65 años, personas que tengan algún problema de salud, la idea es que tengan la licencia automática, pacientes oncológicos con enfermedades pulmonares, inmunodeprimidos, embarazadas, diabéticos, son todas personas que tienen mayor riesgo ante la propagación de este virus, así que la idea es que con estas medidas que vamos a tomar, que la gente se quede en su casa, lo dijo muy claramente el Presidente, esto no son 14 días de vacaciones, esto son medidas que se están tomando para que la gente se quede en su casa y podamos evitar la gran propagación que está teniendo este virus en todo el mundo, son medidas antipáticas, algunos clubes ya han tomado la decisión antes que nosotros tomemos esta medida de cerrar los clubes por los próximos 14 días, por ejemplo, Ferro, El Fortín, Racing y Estudiantes ya nos han anunciado que van a cerrar sus actividades, tengo información de la provincia que están a punto de publicar una resolución del Gobernador de cerrar bingos y casinos, así que eso también va a ser una decisión de la provincia. Bueno, nosotros no vamos a tener lugares de atención al público en el municipio, solamente van a venir a trabajar los empleados que no estén dentro de la población de riesgo, vamos a continuar con las tareas dentro de la medida de lo posible y tomando todos los recaudos necesarios, se va a resignar personal, estamos evaluando algunas medidas que ya las comunicamos ayer desde el sistema de salud público para lograr, por ejemplo, algunos turnos que ya estaban dados, se van a ir atendiendo en los próximos días, pero no se van a dar más turnos, turnos programados, las cirugías programadas van a quedar suspendidas, salvo que sean cirugías de urgencia y que sean estrictamente necesarias, así que seguramente serán 14 días donde iremos comunicando algunas cosas en el día de mañana, pasado mañana, ejemplo, rapipagos, bancos, supermercados, restaurantes, vamos a tomar la misma medida que se tomó en el 2009 cuando fue la gripe A, que es que solamente puedan funcionar para el sistema de delivery de comida y que no pueda haber afluencia de público tampoco, así que bueno, son medidas que realmente creemos y estamos convencidos que son estrictamente necesarias, que creemos que podemos afrontarlo entre todos y con mucha conciencia social, lo dijimos en otras oportunidades, creemos que hay que quedarse en su casa, podemos evitar que el sistema de salud colapse el día de mañana tomando esta serie de medidas, evitando que el virus tenga una propagación, tiene un contagio muy alto y hay muchas personas que ante la presencia del virus son de riesgo realmente, por lo cual estamos ante una pandemia mundial, todos lo sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara y bueno, todos estábamos esperando esta medida de suspensión de clases, nosotros tenemos que acompañar esta medida, vuelvo a decirlo, la celebramos, creemos y estamos convencidos de que hay que suspender las clases, había que suspender las clases, vamos a estar trabajando desde el área de desarrollo social para acompañar en los colegios y poder brindar alimentos a los chicos que así lo requieran, eso es algo en lo que estamos ya también trabajando, así mismo en jardines maternales, bueno, realmente tenemos muchas medidas que vamos a ir tomando y vamos a ir comunicando, pero queríamos hoy mismo, antes de que arranque la semana, que ya ustedes nos ayuden a difundir esta serie de medidas que vamos a tomar para que la ciudadanía y los ciudadanos alabarrienses ya mañana amanezcan sabiendo que la ciudad va a ser otra, no se va a suspender el transporte del público porque mucha gente va a seguir yendo a trabajar, pero sí vamos a pedirles que tomen todas las medidas necesarias en cuanto a lo que es la higiene y bueno, realmente hay todo un protocolo que se va a activar en el día de mañana. Van a estar suspendidas las clases, pero vamos a seguir brindando alimentos a los chicos que así lo requieren. A ver, todas las medidas tienen como objetivo que haya poca afluencia de gente y que se reduzca lo más posible la afluencia de gente, para evitar la propagación del virus, porque hoy no tenemos ningún caso, pero conocemos y ha pasado en otros países que se subestimó la situación y realmente está en una situación muy compleja, por lo cual las medidas que estamos tomando son para eso. En principio, hasta el 31 de marzo, nosotros lo dijimos ayer, esto es muy dinámico, ayer mismo brindamos una conferencia de prensa en el hospital y hoy tenemos que estar comunicando nuevamente medidas que van modificándose y cambiando permanentemente. El 31 de marzo veremos si hay que continuar con la medida, si hay que prorrogarla o si esperamos a ver cómo evoluciona todo. Todo nos retrotrae mucho a lo que fue la gripe A, a lo que es la atención al público. Ejemplo, rapipagos. Vamos a tomar medidas para que se atienda, que la gente espere afuera, que se atienda de a poca gente, que vaya ingresando poca gente a los comercios. Después cada comercio tendrá que ir tomando las medidas necesarias para que no haya una aglomeración de gente. Todo el personal municipal va a estar disponible, lo que no es personal municipal que esté abocado a salud, va a estar abocado al resto de las cuestiones que van a ir apareciendo. O sea, el control urbano lógicamente va a estar, como lo ha estado en estos últimos días, controlando y acompañando al sistema de salud. Nosotros tenemos que, esto es, el sistema de salud hoy está preparado y está preparándose para lo que se viene. No sabemos bien cuál va a ser la magnitud, pero bueno, lógicamente, si es necesario, todos estaremos acompañando en la tarea. La idea es que el virus no circule y si circule, que circule muy poco.